A partir del martes, es decir, a partir del mes que entra, pues se van a iniciar las obras de Mariano de la Paz, todas las obras de la parte de arriba, de adecuación, lo que nos permitiría ya dejar de una vez concluida esa fase que empezó con la adecuación de Mariano de la Paz, que continuó con la instalación de las pistas de tierra batidas y ahora concluiremos ya definitivamente toda la zona de modernización de la solería de Mariano de la Paz, que irá con una doquín en la parte de entrada, luego continuará todas las zonas comunes con una nueva solería, con la intención de, al final, buscar la modernización y la actualización del edificio de vestuario con una modernización exterior que será similar a la que hemos actuado en la pared del anexo de Linarejo, esa fórmula de lámina, una fórmula duradera y eficiente que convertirá ese edificio en un edificio moderno y a su vez, pues también una nueva distribución interior de ese edificio con la intención de adaptar también los vestuarios a una homologación posible del entorno de las pistas de tenis, así como aprovechar el resto del edificio, un edificio bastante amplio, destinado para los clubes y para el resto de los deportistas que allí realicen toda esta serie de prácticas deportivas que se realizan en Mariano de la Paz. Como digo, este inicio inmediato de la obra, con un coste aproximado en torno a los 50.000 euros en el material y modernización de la zona de vestuario, pues se va a permitir, nos va a permitir que de una vez por todas pues dejemos terminado esa zona superior de Mariano de la Paz y que ya nos podemos dedicar de forma íntegra y sin ningún tipo de dudas y sin ningún problema ya, y sin ninguna obra pendiente y sin ninguna actuación que tengamos que realizar de forma inmediata en la parte de ampliación de Mariano de la Paz, que será la zona de abajo, la que irá destinada a la pista de atletismo, en la que, como puedo ya anunciar, tuvimos una reunión de coordinación esta semana entre las concejalías de patrimonio y economía, por un lado, urbanismo y deporte, en la cual ya estamos iniciando esa coordinación de valoración, proyección de la nueva ampliación de Mariano de la Paz. En un principio, y para la homologación de la pista de atletismo, el sentido norte que nos obliga para la colocación de la pista, así como toda la zona interior de la pista, no nos permitirá hacer ni campo de fútbol ni estas cosas porque nuestra intención, al fin y al cabo, va a ser la de modernizar, homologar y contar con una pista que creo que muy pocas ciudades van a tener y que creo que es más que necesaria. Como digo, llevan desde hace un mes y medio dos ingenieros contratados a través del Plan de Empleo de la Junta de Andalucía con el diseño íntegro y la valoración económica de todas las actuaciones que se tienen que realizar en esa zona, así como también, por parte de la Concejalía de Economía, los trámites con los propietarios de la zona anexa están prácticamente concluidos y la verdad que la cosa está bastante en marcha. Es decir, yo nunca he visto este tema tan avanzado ni tanta gente con la voluntad y con las ganas, por lo menos, de esforzarse en realizar esta intervención que creo que es más que necesaria y que nos permitiría concluir todas las instalaciones deportivas con la dignidad que deben de tener, como digo, todas las instalaciones en la ciudad de Linares. Una infraestructura que se realizará a lo largo de este año, terminaremos toda esta parte que he anunciado al principio, supongo que la adecuación en dos o tres meses debe de estar hecha la parte de adecuación y modernización de la zona de vestuario y las zonas comunes del Polideportivo de Mariano de la Paz y una vez que tengamos esa proyección y esa valoración económica de la pista de atletismo, pues ya sabemos que hay intención de colaboración de otras administraciones públicas, en este caso con el Ayuntamiento, para la realización y la ejecución de esa obra y, por tanto, nos permitirá, una vez que conozcamos esa inversión total, poder negociar y contar con otras administraciones para la realización y ejecución de la obra. Como digo, ya el propio hecho de la proyección y la valoración necesario nos permite dar el paso definitivo para ya poder tramitar e iniciar todo el procedimiento burocrático que conlleva una obra de tanta envergadura como son crear la pista de atletismo, que será la pista de atletismo de la provincia de Jaén, que es lo que nosotros buscamos y que sea la realización de eventos grandes en este sentido en nuestra ciudad. Esa es nuestra intención, eso es lo que queremos realizar. Sabemos que el coste económico puede llegar a cantidades muy grandes, entre millones y medio de euros o dos millones, pero siempre habrá la posibilidad, como digo, de que a través de otras administraciones y con los propios medios que el Ayuntamiento pueda contar, pues se intentará realizar todas las posibles bajadas de precios de ese sistema y ajustarnos a una valoración real, que es el objetivo principal del que tenemos. Por eso insisto en que a partir del martes, durante el mes de mayo, pues se terminará, es como no, esa obra de Mariano de la Paz, lo que nos permitirá ya por fin decir que hemos conseguido modernizar las instalaciones deportivas de Mariano de la Paz en lo que refiere a la parte superior y nos permitirá, como no, pues que todo el mundo pueda disfrutar de un entorno mucho más moderno, mucho más accesible, mucho más cómodo y que también se ajuste a la nueva situación de las cinco pistas de tierra batida, que como ya hemos visto, pues ya se han celebrado torneos nacionales y próximamente pues tenemos otro muy importante que será un gusto disfrutar de ese evento, en ese nuevo polideportivo de Mariano de la Paz. Así que nada más.